Hola amigos de Soy 502, vamos a realizar hoy un experimento para ver cómo está el tráfico en la ciudad. Este día pues ha empezado ya más complicado y queremos comprobar cuál es el medio de transporte que es más fácil para mover. Estamos en la zona 1, en la parte de zona 1 y zona 2 del Tribunal Supremo Electoral e iremos desde acá hasta el Ovenisco. Haremos el trayecto en varios medios de transporte diferentes y para ello los reporteros de Soy 502 utilizarán cada uno uno distinto para poderles mostrar cuál sería el más rápido para llegar hasta su oficina. ¡Suscríbete al canal! Hoy partimos de la sede del Tribunal Supremo Electoral, pues vamos a ver qué tal nos va en el viaje. Me toca moverme en carro, quizás la forma más complicada de movilizarse en la ciudad solo por detrás de ir en bus. Ahora inicio el viaje ya por la zona 2, espero llegar antes que mis compañeros al obelisco. Mi pronóstico es que voy a llegar tercero o cuarto. Hasta este punto, a un costado de la Plaza de la Mate, han transcurrido nueve minutos desde que salí al Tribunal Supremo Electoral. No encontré complicaciones en la zona 1, eso sí, no se podía circular a más de 40 kilómetros por hora debido a los semáforos. Hay que resaltar que hasta este lugar fue donde encontré la primera fila de vehículos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya estoy por acá, son las 8.7 y creo que estoy el primero en llegar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!